Bueno, pues aquí nos tocó hoy aquí en la pool, nos tocó limpiar. Entrenando aquí al trabajador, limpiando la pool. Pura gente trabajadora, regando plantas. ¿Verdad, Vitor? Esperando el turno para meterse al agua. Muy bien, muy bien. No, casi va a estar. ¿Eh? Ya casi va a estar. Ya casi, ya casi. Bien.